¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como hacemos cada fin de semana, recomendamos un par de partidos de fútbol internacional de este fin de semana y recomendamos también un jugador, que además esta vez lo vamos a elegir de la Copa de Asia. Está ahora mismo jugando con su selección en la Copa de Asia, así que hoy un poquito más exótico. Dos partidos para que elijáis en el día de hoy, a partir de las seis y media, en Inglaterra, en la Premier Derby de Londres, un Arsenal-Chelsea, pedazo de partido porque además se están jugando plazas europeas, el Arsenal si no ganan este partido lo va a tener realmente complicado ya para intentar meterse en las plazas de Champions, ha perdido fue y el equipo de Emery en las últimas semanas. Y si preferís, en Alemania vuelve la Bundesliga y tenemos un gran duelo, en este caso prueba de fuego para el líder, para el Borussia Dortmund, que visita el RB Leipzig, otro de los equipos que en las últimas temporadas está rindiendo realmente bien, está en plazas de Champions, así que partidazo ese Leipzig-Dormund, también en el mismo horario, a las seis y media también en la Bundesliga. El futbolista que recomendamos esta semana juega en Holanda, en la liga holandesa, está jugando en el Groningen y ahora mismo, como decimos, está jugando en la Copa de Asia con su selección. Es Ritsu Doan, futbolista japonés de tan solo 20 años, que está siendo de los mejores futbolistas en el campeonato holandés. De hecho, ya es titular indiscutible, podemos decir, prácticamente con la selección japonesa, con tan solo 20 años. Marcó en el primer partido, en su debut en la Copa de Asia, marcó un gol y yo creo que es un jugador a tener en cuenta. Es zurdo, juegan tres cuartos, puede jugar en la media punta o de extremo derecho, seguramente sean sus dos mejores posiciones. Normalmente parte desde la banda derecha y es su mejor posición porque tiene buen desborde, buen regate, es bastante vertical, busca bien la diagonal para buscar el disparo o una asistencia final. Lo que destacaría más de sus juegos es que es un futbolista muy completo, que destaca en muchas facetas. Por ejemplo, a la hora de tratar de recuperar el balón, de esa presión avanzada, es un futbolista muy implicado, recupera muchísimos balones, es una de sus virtudes, que como hemos dicho tiene capacidad para regatear, tiene muy buena visión de juego, es muy habitual verle haciendo cambios de frente hacia el sector izquierdo, buscando a su compañero más liberado, verle dando asistencias de gol y además, como decimos, tiene buen disparo, buena conducción. Insisto, seguramente no sea un 9 o un 10 en nada, pero es un 7 y medio en prácticamente todas las virtudes que debe tener un extremo un jugador de tres cuartos. Así que Ritsu Doan, el futbolista del Groningen y de la selección japonesa, es el jugador que recomendamos esta semana en carrusel.